Ok, Fernando, gerente ejecutivo de Codena Aguirre, si tú a un inversor le ofrecieras un negocio de 25 metros cuadrados en los cuales tiene que invertir entre 50 y 100 mil euros para comprarlo y vender carcasas o fundas para teléfono, ¿cuál sería la respuesta natural de un inversor? Pues la respuesta natural, Gabriel, sería que no. Vamos a ver por qué sí es una buena idea. Estamos delante de la casa de las carcasas y vamos a ver cómo un negocio tan simple, de fundas de teléfono móvil, facturó casi 30 millones de euros en el último año. Fer, cuéntanos un poco. Fíjate, Gabriel, un negocio que empezó en el año 2013 vendiendo un producto tan simple como son fundas para móviles, podemos ver que después de tres años, en el 2016, facturó más de 6 millones de euros, en el 2017 superó los 15 millones de euros, duplicando o casi triplicando la primera cantidad y en el año 2018, cerca de los 30 millones de euros. Adicional a esto, los empleados del año 2016 fueron 162, para el año 2017, 314 y año 2018, 690. Pero ahora, Fernando, escúchame, el temor normal de un inversor, de un cliente nuestro es, pero ya va, Fernando, yo no quiero vender carcasas o fundas para teléfono, porque el Corte Inglés vende fundas, Amazon vende fundas, ¿cómo voy a hacer para defenderme de ello? O sea, realmente, ¿por qué alguien compraría fundas aquí y no las compraría en el Corte Inglés y Amazon? Eso es uno de los secretos que nosotros le explicamos a nuestros clientes, lo que es la especialización. No solamente poner una tienda y vender lo que te dé la gana o lo que sea, sino buscar un nicho concreto de mercado y enfocarte en ese mercado y dar lo mejor, y ser el mejor del mercado en este producto. El cliente cuando llega a la casa de las carcasas, en mi experiencia como consumidor, lo que encuentra son muchas referencias para cada teléfono. Para un iPhone específico, en el Corte Inglés, tú puedes encontrar entre 8 o 10 posibilidades. Aquí puedes encontrar 200, 300. Y luego, algo muy estratégico que ellos han hecho, porque hemos investigado, ellos han creado su propia empresa de diseño. Por lo tanto, ellos traen tanto carcasas o fundas ya finalizadas, como carcasas o fundas en blanco, que ellos imprimen con diseños de altísima calidad, con licencias que obtienen de grandes equipos de fútbol y de marcas consolidadas, y luego las venden a un precio de entre 10 y 15 euros. Fer, cuéntanos un poco posibles márgenes de rendimiento. Entonces, muéstranos aquí este cuadro, ¿ok? Para que podamos tener una idea aproximada. Fíjate, Gabriel, justo lo que estabas comentando, ¿no? La diferencia, como ellos empezaron revendiendo una carcasa que compran a un precio de costo de 3,50 euros, como la venden a un precio medio de 10 euros, teniendo en cuenta que hay carcasas de 15 y de 20 euros, fíjate, teniendo un margen de 6,5 euros por cada carcasa. Una vez que pasan a hacer fábrica, como tú bien dices, ya hacen sus propios diseños, ya pasan a un precio de costo de 0,35, teniendo una rentabilidad de casi un 3,000% en su precio final de venta. 9,65 vendría a convertirse ese margen, y si lo llevamos a 100,000 unidades, estaríamos hablando de un beneficio de 650,000 a 965,000, solo por cambiar de ser revendedor a ser productor. Sin duda alguna, esta tiene que ser la clave. La clave de ellos ha sido especializarse, crear una marca, crear un nombre fácil, la casa de las carcasas. Detalle relevante que investigó nuestro compañero Leo de Marketing, ellos empezaron vendiendo cargadores también, vendían cargadores, vendían pilas, vendían cosas, y se dieron cuenta que la gente no quería comprar cargadores, ni pilas, ni demás. Solamente quería probar su teléfono en la carcasa, ver cómo quedaba y experimentar lo que no puedes experimentar con Amazon. Tú puedes comprar en Amazon, pero en Amazon no le puedes poner el teléfono a la carcasa y ver cómo queda. Aquí sí, por eso ellos tienen ya un despliegue de tiendas de aproximadamente... Lo tengo por aquí. Se nos perdió. No, las tiendas no las tenemos. Sí, aquí yo las apunté. Aquí las tenemos. Bueno, apunté que 108 tiendas. 108 tiendas inicialmente, pero ya están en torno a las 600 a nivel nacional. Realmente es un despliegue bestial, ya se están internacionalizando, ya se van a Portugal, señores y señoras, vendiendo fundas de teléfono de móvil, carcasa, se pueden facturar 30 millones de euros. Aquí está la demostración. Algo más, Fer. Sí, aparte, le dan un valor añadido al cliente. Y no es venderte una carcasa, es vender una carcasa diferente a tu gusto. Y que no solamente va a estar en todos lados, sino que van a ser muy pocas personas las que puedan disfrutar. ¿Por qué? Porque muchos de los diseños son de edición limitada. Por lo tanto, ¿cómo vencer a la gran superficie? Amazon, el corte inglés, a los grandes monstruos con la especialización, especializándote en un nicho que tenga demanda, naturalmente, y a partir de allí haciendo un gran, gran trabajo. Para despedirnos, Fer, ¿qué puedes decir? Bueno, eso es una de las pequeñas cosas que nosotros hacemos en el departamento ejecutivo, no solamente es buscar negocios adaptados a las necesidades y perfiles de nuestros clientes, sino que ese negocio tenga un impacto social para que tú tengas un éxito garantizado. Especialízate, no entres en géneros generalistas, valga la redundancia, y descubre las grandes posibilidades que España tiene para ti. Somos Covina Aguirre.